Ninguna religión podrá cambiar tu ser, solo la palabra puede cambiar tu vida. Solo Dios hace al hombre feliz, alábale de corazón. Recibe toda gloria, Señor. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alábale a Cristo! ¡Alábale al Dador de la Vida! ¡Alábale a Dios Todopoderoso! ¡Aleluya! 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 Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Dios, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Dios, ríndete a Él, ríndete a Dios, ríndete a Él. ¡Alábale! Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús. solo lo puede hacer, ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Nos rendimos a tu presencia Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Solo Dios cambia la vida del hombre, solo Dios conduce los pasos, solo Él da la vida eterna.